Música 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 Mira que bonito bailar Mira que bonito bailar Y hoy ya me enseñan bailar Para agarrarte a tu discurita Y hoy ya me enseñan bailar Para agarrarte a tu discurita Venga que bonito bailar Venga que bonito bailar Que bonito se te mueve Tu discurita y los pies Mira que bonito mueve Tu discurita y los pies Venga que bonito bailar Venga que bonito bailar Venga que bonito bailar Viste el tremendo sabor de Vizcaya y los coyotes del ritmo ¡Va a gozar! Y estos son los coyotes del ritmo Vete al rojo ¡Va a gozar! ¡Va a gozar! ¡Vo a gozar! ¡A ooo! ¡Ooo! Gracias por ver el video.